Escuchaba en la radio un spot oficial sobre la aprobación que se ha obtenido para crear una especie de organismo gubernamental que ayude a las víctimas de desaparecidos y a la localización de estos mexicanos y mexicanas que de pronto nadie los vuelve a ver. Y ahí están sus familiares recorriendo metro por metro y centímetro por centímetro de la tierra para poder localizarlos. Y se habla de que va a ser una comisión muy interesante, con presupuesto, con una estructura legal, porque es una cuestión que aprueba inclusive el legislativo en este país, a propuesta del Ejecutivo y que, bueno, vendrá a ser una herramienta importantísima para las víctimas y para la localización de aquellos que desaparecen en este país. Más de 100.000. Obrador hizo campaña reclamando 43 desaparecidos. Hoy en día son más de 100.000 los desaparecidos durante su gobierno. Y nadie le dice nada. Pero fíjense que suena muy bonita esta comisión. Pero ¿qué nos saldría más barato y más beneficioso garantizar mejor que ya no desaparezcan los mexicanos? O sea, sí suena muy padre una comisión de este tipo. Pero yo creo que a todas las víctimas les hubiera gustado más saber que el Estado invirtió recursos tanto financieros como humanos para que dejen de desaparecer los mexicanos. ¿Para qué demonios quiere un gran organismo que vaya a ayudar a las víctimas de los desaparecidos y a la localización de los mismos? Pues yo preferiría que no se volviera a desaparecer ningún mexicano en este país. Quédense con su maldita comisión y métansela por el trasero. Hagan mecanismos de gobernanza donde estén involucrados todos los órdenes de gobierno para que se detengan las desapariciones en este país. ¡No mamen! Se queman las pestañas por diseñar todo un organismo que pueda ayudar ya que se comete el crimen, ¿por qué no lo previenen mejor? Es de estúpidos, de verdad. Como si les fuera uno a aplaudir su gran proeza de que van a crear este organismo. De verdad, son unos imbéciles. ¿No se dan cuenta? Lo único que están haciendo es oficializar la desaparición en este país. Sí, es un fenómeno. En todos los países desaparecen, sí, pero no es lo mismo que desaparezca alguien aisladamente. ¿Por qué un imbécil está zafado del cerebro, como ocurre en algunos otros países, y de pronto se roba a una chica y comete actos terribles? A que de pronto sea una constante y desaparezcan 14 víctimas diarias, 11 niños diarios, por ejemplo. No, lo que debemos de detener en este país son las desapariciones. No crear organismos para tratar de aliviar lo que ya está descompuesto. Es que de verdad es una estupidez. Es como cuando el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, después de que fue asesinado este periodista en su cabina, en Salinacruz, Oaxaca, y que se le armó una bronca por todos los periodistas hasta le hicieron una protesta paseando un ataúd por las calles y todo esto. se reúne por fin con los periodistas. ¿Saben qué les ofreció? Les ofreció un millón de pesos en caso de que un periodista fuera asesinado. Y todos nos quedamos. ¿Qué? O sea, parece recompensa. Ahora resulta, mire, señor gobernador, métase su millón por el agujero que más le guste. De verdad. Yo prefiero que no destinen un millón de pesos ya que sucedió el problema. Prefiero que destinen ese millón para evitar que suceda eso. Así de fácil. No van a resolver el problema como esto que ocurrió con los padres. No van a resolver ningún problema de seguridad si siguen pensando en aminorar los daños ya cuando el mal está hecho. y como dicen los padres los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos. Voy a poner un poquito del video que tenemos de esta misa si me lo permiten. Permítanme tantito nada más ponerlo y bueno, pues para ver lo que se vivió ahí sin duda es es terrible es terrible lo que se vive voy a ponerlo si me lo permiten. Un momento sagrado espacio de reconciliación de paz y de esperanza respetuosamente pido pedimos al señor presidente de la república revise su proyecto de seguridad pública porque no vamos bien y esto es clamor popular este evento lamentable no es aislado en nuestro país un país invadido por la violencia y por la impunidad recientemente el papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma cuantos asesinatos en México fueron sus palabras nuestro tono es pacífico pero alto y claro invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad son miles miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos recuerdo un bello poema de Joaquín Sabina duro terrible ¿no? recuerdo recuerdo un bello poema de Joaquín Sabina morir es retirarse hacerse hacerse a un lado ocultarse un momento estarse quieto pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes y en secreto hay sosiego en el espíritu y gratitud en el alma dales señor el eterno descanso y brilla para ellos la luz que descansen en paz así sea que descansen en paz y así sea sin duda un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo